La sentencia que me leyeron esos infelices se han atrevido hasta a declarar infames a mis hijos varones Pero eso es terrible, don Ignacio Quieren acabar no solo conmigo sino hasta con mi nombre Me temen, señor Guaspe Saben muy bien que soy capaz de encender de nuevo la antorcha de la insurrección Me tienen miedo Me tienen tanto miedo que mañana llegaré a mi ejecución con el orgullo de que me han acusado de haber sido el primer perturbador de la quietud de esta América Lo que no saben es que no seré el último Díjaselos No seré el último